Hace años que vengo denunciándolo, esto pasó el sábado, el sábado a la mañana viene mi hija asustada diciéndome ya las amenazas que él me mandaba con mis hijos, diciéndome que me iban a matar, que iban a matar a mi nueva pareja. Yo ese sábado denuncio, pido las medidas cautelares, me archivan la causa por falta de prueba. El sábado a la noche vienen los tres, Tabar y mi expareja, con los dos hijos más grandes, ya estaban incitando la violencia toda la tarde, incitando a pelear a mi nueva pareja. Ellos vinieron el sábado a las 10 de la noche a tocarme las manos, queriendo entrar a mi domicilio con un caño de gas, un caño de pileta y un machete. Trato de que ellos no entren a mi casa porque estábamos en familia, estaban mis nenes, habían amiguitos de mi nena, habían gente conocida. Trato de que no entren a mi domicilio y uno de los hijos, el más grande, Leandro, me da el primer golpe, que es el que tengo acá al costado, me empieza a sangrar el oído. Mi expareja, Rubén Tavares, me empieza a pegar con el caño de pileta, yo empiezo a cubrirme la cara porque me daban en la cabeza y me propinan los golpes que tengo puntos en las manos. Al defenderme me caigo para atrás y cuando me caigo para atrás al piso viene el otro de los hijos, Mauro Tavares, y me da con la punta del caño de gas en el ojo y me hace perder el conocimiento. ¿Vos te desmayaste en la puerta de tu casa por las agresiones que recibiste? Por el, sí, yo me desmayo, no, no, hay una de las amigas, un amigo de la familia, cuando escucha los gritos, porque claro, ellos estaban adentro y yo salía a tender la puerta para no permitir que ellos entren y nadie sabía lo que estaba pasando, entonces sale el amigo de mi pareja, mi pareja, beben por los gritos que yo estaba tirada en el piso, me trataron de traerme para adentro porque estaba toda la victimada, ensangrentada. Me deformó mis manos, yo no puedo manejar mis manos, yo trabajo, yo vendo ropa interior en la calle, hago comida para vender, no puedo trabajar. Mi pareja tampoco de la angustia que tiene, no puede trabajar sabiendo que estoy sola, que puede en cualquier momento venir porque es un enfermo. Tengo que, me tienen que estar bañando, me tienen que estar, es para mí como mujer denigrante que me tengan que estar haciendo todo porque no puedo ni siquiera ir al baño y los tengo que seguir viendo la cara a mis agresores cuando ya mis hijos les vienen diciendo que quieren matarme. Mis hijos me dicen, mami, papá ya nos dijo que te quería matar para que nosotros nos vayamos con él, que te quieren matar a vos y a Alan. ¿Dónde está la justicia? ¿Qué están esperando? ¿Que me vean muerta?